Música Temporada 2015, ¿cómo te sientes? Bueno, todavía me siento bien, ese Dios, tú sabes, agradecido con Dios de todas las pequeñas cosas buenas que me ha dado y nada, seguir trabajando fuerte y bien, saludablemente ¿Cómo fue esa recuperación? Bueno, eso fue trabajando fuerte, cogiendo mucha terapia, tratando de venir ready para esta fecha, ya yo estoy donde estoy ahora gracias a Dios, estoy corriendo, estoy haciendo todas las cosas normalmente y esperaba para jugar ¿Cómo te sientes con las nuevas adquisiciones? Bueno, eso fue algo bueno, que hicieron los malos, tú sabes, buscaron un equipo bueno para reforzarnos y gracias a Dios esperaba tener un buen año y seguir luchando a ver si nos metemos a los play-offs He acabado todo, gracias a Dios, uno siempre se cansa de aprender, uno nunca se cansa de aprender siempre, uno aprendiendo día a día para seguir haciendo buen trabajo y dándole a mostrar a los fanáticos lo que uno tiene ¿Piensa comenzar la temporada? Sí, voy a comenzar la temporada, por supuesto, estoy trabajando fuerte para estar ready para la temporada Marcel, muchas gracias, mucha suerte Amén, gracias Amén, gracias